Todas las navidades, el pueblo mágico de Villaquién se prepara para su época favorita del año. Todos excepto... ...el Grinch. Y este año tiene un plan... Ya sé exactamente lo que haré. ...para impedir que llegue la Navidad. ¡Eres un reo! ¡Acción! ¡Brillante! Universal Pictures e Imagine Entertainment presentan una película de Ron Howard. ¿Y tú qué quieres? He venido a invitarle para que sea el alegre maestro de la Navidad. ¿Vendrá? No, sí, no, sí. No. ¡Esto podría cambiar mi actitud ante la vida! ¿En serio? No. Buena niña. Mala psicóloga. Prepárate... ...para el golpe más atrevido. Liquidación total. Lo maquillamos todo. De las mejores Navidades... ...obra del peor gruñón. ¿Alguien está? ¡Fabuloso! Jim Carrey es... ...tonto. El Grinch... ...el Grinch... ...no habría podido pedir nada mejor por la vida.